Más en redes sociales, más tecnológica y que precisamente esa soledad que de tanto se ha puesto a hablar ahora en todo el mundo parece ser que no existió otro tema más que ese y realmente la soledad se está demonizando quizás en exceso, esa es mi opinión, porque en soledad debe haber un 20% o 30% o lo que vive la gente que vive en soledad realmente. Es un número bestial, pero no hay una soledad, hay muchas soledades, de esto habría que hablar muy largo y tendido. Pero a lo que iba, creo que Ricardo ha dejado mucho, muy claro, muy claro lo que debemos de hacer para que estos confinamientos continuos en los que están sometiendo estas medidas de seguridad que nos están obligando a realizar, vuelvo a decir, no perdamos el contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos que dicen que sí que esto pasará, igual en un año y pico o así ya podremos, entre comillas, no lo creo, yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse con nosotros, por lo menos durante mucho tiempo, pero bueno, que podremos hacer una vida más o menos normal. Lo dicho, Ricardo, muchísimas gracias por la aragón que estáis realizando. Y dicho esto, teníamos la elección de la nueva junta directiva, lo que pasa que he preferido que nos pillase un poquitín más despiertos Ricardo y nos explicase todo este motivo, pero la candidatura presentada, os la he mandado, sabéis que se continúo yo como presidente, secretario entra, lo deja Maribel Pastor y entra Miquel Ayer de Gaviria, directo. Y por cierto, le voy a felicitar públicamente, ayer me quiero entregar un trofeo en el hecho, en el ahí se hecho, dedicado a las personas, el premio de él fue por su trayectoria profesional y artística. En el club no la conoceis, pero esta es por la contratira de... Gracias. Gracias. Dicho el distrito, desde Corea de Guantinua Alfonso Sierra y vicepresidente Juan José Quiñones. Y entran como vocales Jesús María Zola, de Corre, Blanca Echeverría o Rogel de Bilbao, Isabel Gasteru, de Abadiño, Pilar García de Lazio, Ricardo Ibarra, de Sopela, José Ramón Lanzaluce, ausente por motivos personales, de Lilloa, y John Larrínaga Tellería de Ea. Sabéis que todos los delegados pertenecen, son vocales. Si tenéis alguna cosa que decir en contra, o que no estéis de acuerdo, presentar algo. Ahora, ahora. Bueno, vamos a votar. Si estéis de acuerdo, la verde es la del sí, la naranja la del no y la blanca la del tercio. Por el sí, no es, no es, hay alguno, y abstenciones, tampoco. Por mayoría absoluta, sí, se aprueba la Junta Directiva. Yo no sé si necesitaréis ir alguno al servicio. Os digo, si necesitáis, paramos cinco minutos. Gracias.